bien amigos un saludo para todos hoy 4 de abril de 2022 vamos a hacer el vídeo análisis de la semana vamos a revisarlo rápidamente voy a tratar de demorar mi máximo cinco minutos para que estos vídeos sean puntuales en el us dólar vemos un movimiento alcista retroceso toma liquidez de esta zona anterior la posibilidad de que el precio siga subiendo a cada uno de los 27 es muy importante ir a un marco de tiempo más pequeño a buscar oportunidades altos más altos cada vez aquí no hubo potencia para ir con este anterior así que vamos a esperar un retroceso un poco más profundo para luego continuar con un movimiento alcista euro dólar viene a tomar el punto de control viene bajista pero aquí después de tomar este este quiebre alcista lo que vamos a ver muy probablemente sea un movimiento de este tipo así que muy pendientes en marcos de tiempo más pequeño para tomar entradas y ahora estamos en la misma situación tenemos un movimiento alcista aquí se ve el quiebre retroceso toma liquidez lo más probable es que el precio se dirija al punto de control y si vamos a un marco de tiempo más pequeño pues vamos a ver cómo ahora el precio vino al punto de control de una hora no lo pudo romper y ahora está tomando un movimiento alcista desde mi punto de vista mucho mejor esperar quiebre retroceso y arranque nuevamente para mejores posibilidades australiano dólar ya arrancó se va con muchísima fuerza después del quiebre alcista que hace yo voy a intentar mostrar aquí lo que era importante para mí estamos buscando un retroceso esta liquidez hizo movimiento bajista esta liquidez también hizo otro movimiento bajista pero ahora el precio ya hace un quiebre alcista no hubo posibilidades de generar ese movimiento del retroceso y por el contrario el precio va hacia arriba que es importante esperar a ver el día de hoy cómo cierra esta vela si cierra tomando liquidez por debajo o si definitivamente rompe y lo más probable es que siga subiendo recuerden que los lunes es un espacio en donde el precio tiende a empezarse a acomodar para luego lo que es miércoles y jueves tener mejores oportunidades siempre dejen que el mercado se acomode y que les brinde las mejores oportunidades neozelandés dólar ya tomó liquidez vino nuevamente movimiento abajo retroceso y lo más probable es que continúe hacia arriba el oro en una situación muy muy similar no ha podido arrancar esta liquidez fue muy muy fuerte si vamos a un marco de tiempo de una hora vamos a encontrar ahora nuevamente movimiento alcista posible retroceso y nuevamente con tibia ya lo hizo varias veces quiebre retroceso y arranque vamos a esperar que lo haga nuevamente para tener mayor confirmación y un poco más de claridad marco de tiempo diario en dólar yen sigue siendo alcista que hubo una toma de liquidez pequeña pero hubo lo más probable es que se dirija al 125 nuevamente o sea que en marcos de tiempo pequeños podemos ver quiebres alcistas y ojalá se lleve esta zona de aquí para poder buscar quiebre retroceso y continuidad alcista el uscat viene el movimiento muy fuerte hacia abajo toma liquidez en la parte inferior no solamente de la vela sino de la zona lo más probable es que se vaya al punto de control punto de control está un poco más arriba y nosotros estamos viendo como en este momento precio está viniendo a esta zona es muy probable que en este nivel encontremos cosas interesantes voy a hacer un corte aquí para poderlo ver voy de 15 minutos tenemos la vela de mayor volumen en esta zona es muy pequeñita vamos a 5 minutos la vela de mayor volumen creo que sigue siendo esta de aquí y vamos a un minuto tenemos la vela de mayor volumen perfecto eso era lo que necesitábamos esa velita de un minuto ahí estamos listísimo vamos a ver el rebote en este momento ahí está rebote en la vela de un minuto con mucha claridad lo más probable es que el precio continúe hacia arriba que podemos hacer marco de tiempo más pequeño ver cómo esta vela normalmente tiene poder y lo más probable es que el precio venga a la mitad de esta vela y continúe hacia arriba marco de tiempo diario para dólar franco muy interesante movimiento interesantísimo viene a tomar liquidez aquí y lo más probable es que continúe hacia arriba au de cat estoy esperando a ver si es capaz de generar un retroceso fuerte no lo ha podido hacer la idea es que si lo haga va a quitar todo esto me quedo simplemente con el espacio en donde pueda venir a tomar liquidez de la zona y de la vela anterior sería genial para buscar un retroceso potente eso es lo que estoy buscando en au de yen más o menos lo mismo tenemos un movimiento alcista muy fuerte a ver si llega a un retroceso potente en cat yen lo mismo euro au de íbamos con un movimiento alcista fuerte después de esta toma de liquidez vuelve y toma liquidez por arriba y bueno ahora va hacia abajo la distribución podría darse por debajo de este nivel y ver qué pasa yo en marcos de tiempo más pequeños pues aquí tuvimos una posición que no fue ganadora una posición perdedora en euro au de y pues no te bajé ganar no entonces aquí pues intentó irnos con un espacio ganando pero luego se devolvió y ahora está nuevamente en una parte baja con buenas posibilidades de esperar a ver en el cierre qué puede pasar a ver si toma miren que le falta un poquitico para llegar al break even de hecho si ustedes ven este este esta alerta decía break even pero no alcanzó a llegar le falta un poquitico y pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo y fue una posición perdedora en este caso el euro au de euro cat no llegó al punto de control pero si llegó a los del blog que va a 61.8 y giro ya no hay posibilidades de venta tendríamos que esperar que volviera y subiera euro libra si está muy interesante porque después de esta compra que se hubiera en el order block que es este de aquí si trazamos un Fibonacci del punto bajo al punto alto estamos en el 61.8 cualquier toma de liquidez en este nivel en el marco rojo podría darnos una oportunidad de compra euro yen supremamente extendido euro neozelandés no ha podido continuar miren que se empieza a generar un rango ojalá genere un spring aquí los que conocen la teoría de Wyckoff ojalá lo genere y haga esto sería genial libra ud movimiento bajista nada que da retroceso libra cat movimiento bajista nada que da retroceso también libra franco estaba esperando yo que diera algún tipo de liquidez alcista no lo hizo entonces yo borro todo esto y ahora voy a esperar en este movimiento bajista donde está el order block aquí está el order block aquí está el Fibonacci del punto alto al punto bajo y el rango fijo desde arriba hasta el quiebre me va a marcar aquí perfecto ahí lo tengo en el 61.8 este es el punto de control diario cualquier retroceso de esa zona sería lo que podría ponerse interesante para vender libra yen nada no tengo nada libra neozelandés nada el precio lleva el punto de control diario es protobajista neozelandés cat si hay posibilidades tenemos liquidez vamos al marco de tiempo de una hora en este marco de tiempo de una hora vemos como el precio va luego de aquí rompe, rompe, rompe retrocede y aquí en esta zona que tiene muchísimo volumen vuelve y arranca fíjense que interesante rompe, retrocede, rompe lo más probable es que vuelva y haga lo mismo entonces aquí era muy difícil era unas 4 de la mañana para nosotros tomar una entrada en ese punto pero ante esta nueva ruptura y un buen retroceso podemos buscar un nuevo movimiento alcista es importante siempre venir y trazar todo lo que yo les recomiendo que tracen y es muy probable que en esta zona en el 86.500 rebotó la primera vez vamos a esperar movimiento interesante a este nivel para volver a comprar o para buscar una primera compra o para buscar una primera compra aquí neozelantes gen más o menos lo mismo pero sigue el sista y el bitcoin vamos a ver si retrocede para que nos de una buena compra en este order block aquí hay un order block fuerte vamos a ver si retrocede hasta esta zona toma liquidez aquí que es muy importante fíjense como toma liquidez el bitcoin y en una hora ya genera quiebre, quiebre es muy probable que se lleve este espacio que tiene aquí si y vaya hacia esta zona que es la zona que tenemos demarcada en la zona inferior para generar nuevas compras pues esto aterriza en los 3.700 pesos el dólar está bastante bastante económico frente al peso colombiano y lo que vamos a hacer pues es esperar a ver hasta dónde es capaz de caer si vamos a un marco de tiempo semanal vemos que aquí hay un mínimo se lo ha venido vamos a ver si el día de hoy se lo lleva y si es capaz de romperlo podríamos estar esperando precios más acá abajo ¿no? bueno, o en esta zona que es el último mínimo de 3.600 ojalá que sí para que las cosas en el país empiecen a bajar de precios que están carísimas y el euro franco finalmente si vemos un marco de tiempo de diario lo veíamos en un movimiento alcista fíjense como hizo esto y ahora tenemos lo más probable quiebre bajista y toca esperar a ver si toma liquidez o si finalmente hace el quiebre el día de hoy eso es todo muy sencillo solo veo buenas posibilidades ahorita en Eurolibra y probablemente en neozelandesca dependiendo de lo que se vaya dando de momento pues es así es muy simple y nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana por facebook live muy muy importante están abiertas las instrucciones a nuestro entrenamiento presencial en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla las cuatro ciudades disponibles y en este momento les voy a mostrar lo que es nuestra planeación aquí en un segundo yo entro aquí a TAC3 ahí está Cali 2 de mayo, Bogotá 14 de mayo, Medellín 6 de junio y Barranquilla 20 de junio abiertas las instrucciones recuerde reservar su cupo puede reservar con 1.300.000 recuerde que nuestro entrenamiento vale 2.300.000 reserva con 1.300.000 y otro millón restante lo paga ya en la semana del entrenamiento el primer día del entrenamiento ese día realiza el segundo pago ya cuando nos vea ya ya cuando ya usted esté claro de que va a recibir su entrenamiento y que nos estamos presentando para ofrecerles el mejor servicio entonces ya saben ahí lo tienen las fechas Cali 2 de mayo Bogotá 14 de mayo Medellín 6 de junio Barranquilla 20 de junio es presencial el entrenamiento presencial de las cuatro ciudades principales del país los veo allá no pierdan más tiempo y en este momento vayan a la página web de TAC3T y realicen su reserva aquí vienen al botón comprar ahora y básicamente ah no perdón le dan aquí al entrenamiento presencial y aquí ya les aparece todo les aparece la fecha los lugares fotos de los entrenamientos que es lo que se va a ver absolutamente todo y aquí está para que realicen su compra directamente bien reserve aquí con 1.300.000 o solicite una llamada si tiene algún tipo de pregunta adicional que le podamos nosotros ayudar a resolver un saludo para todos comparten este video para que más personas se unan a nuestro canal de YouTube ya somos más de 13.000 personas en nuestro canal así que vamos a seguir creciendo y recuerden el cielo es el límite nos vemos en una próxima Andrés Uniga de TAC3 con ustedes chao chao